Si el amor es a primera vista Si el amor es a primera vista Preguntaría en la segunda o tercera mirada si me amas Si es acaso tu cuerpo el adhesivo perfecto a mis manos O si el sonido llevase consigo una frase indestructible Acaso fuese un pensamiento el mejor medicamento a extrañarte O simplemente algún pretexto más para encontrarnos Te regalaría la mirada más original para amarte Besaría tus ojos con un poquito de mis ojos Decime por favor que no duermo más de tres caricias por noche ¿Qué es el amor sino un sentimiento silencioso? La primera vista una decisión La segunda rectificación Y la tercera un simple refuerzo a la primera Sin embargo No usaría el amor si no es contigo me dije Mientras llevo en el bolsillo una promesa Y un refuerzo en la mirada por si acaso